La Diversidad Cultural y Lingüística de México se celebra una vez más a través de la pantalla grande con la quinta muestra de cine en lenguas originarias, organizada por la Secretaría de Cultura de México en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía. Este evento se llevará a cabo del 21 al 27 de febrero del presente año, coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero cada año. Con un total de 10 películas, que incluyen cortometrajes y largometrajes de documental y ficción, la muestra busca reconocer, difundir y preservar la riqueza cultural, tradiciones y diversidad lingüística de las 68 lenguas originarias presentes en México. Estas lenguas son habladas por más de 7 millones de personas en todo el país, representando una parte fundamental de su identidad y patrimonio cultural. Durante 7 días, el público podrá disfrutar de un total de 204 funciones en 68 sedes distribuidas en 24 entidades de la República Mexicana, desde Aguascalientes hasta Yucatán, pasando por estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz y, por supuesto, Jalisco. Además, se realizarán 159 transmisiones en 25 televisoras, incluyendo 5 de alcance nacional, como Canal 22, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Ingenio TV y Justicia TV. Para aquellos que prefieran disfrutar de la muestra desde la comunidad de sus hogares, todas las películas estarán disponibles de forma gratuita en la plataforma en línea imcinefilmslatino.mx. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.